En este vídeo desempaquetamos la cámara IP RLC822A 4K POE con detección de personas y vehículos y lo guiamos sobre cómo instalarla y configurarla rápidamente. Abra la caja y verá la cámara RLC822A y otras piezas necesarias para la instalación y configuración. La RLC822A es una cámara POE versátil que cuenta con una resolución Ultra HD 4K 8 megapíxeles a 25 cuadros por segundo para capturar cada movimiento con detalles nítidos. Al admitir zoom óptico de tres aumentos le permite acercarse para obtener detalles específicos sin reducir la calidad de la imagen. 18 LEDs infrarrojos le permiten seguir vigilando sus propiedades desde una distancia de hasta 30 metros después de la puesta del sol. Micrófono incorporado para grabación de audio. Ranura para tarjeta microSD para tarjeta microSD opcional de hasta 256 GB. Con la tecnología de detección de personas y vehículos en la cámara, RLC822A puede detectar amenazas con mayor precisión. También cuenta con características que incluyen resistencia a la intemperie con certificación IP66 para protección al aire libre, integración con un sistema de hogar inteligente como Google Assistant para control de manos libres y lapso de tiempo sorprendente para vídeos dinámicos de eventos a largo plazo. Y un cable con tres conectores, el puerto de red, el puerto de alimentación y el botón de reinicio. Gracias a la tecnología POE RLC822A es fácil de alimentar y configurar. Conecte su enrutador a un conmutador POE. Luego conecte la cámara al conmutador POE a través de un cable Ethernet. Abra la aplicación Reolink para configurar RLC822A. Luego siga las instrucciones de la aplicación para finalizar la configuración inicial. Ahora puede ver la vista en vivo en el teléfono y experimentar todas las funciones poderosas como alertas de personas y vehículos, reproducción inteligente, etc. Para un rendimiento perfecto, es mejor montar esta cámara de torreta al revés en exteriores. Solo toma cuatro pasos. Coloque la plantilla de montaje en el techo. Gírela para separar la placa de base. Taladre agujeros y atornille la placa de base al techo en los lugares indicados. Coloque la cámara en la placa de base y luego bloquéela en su posición. Para proteger la cámara de la entrada de agua, puede utilizar la tapa impermeable proporcionada. Para obtener un mejor rendimiento de imagen o vídeo, evite orientar RLC822A directamente a la luz del sol o a ventanas de vidrio. Además, evite montarla en lugares demasiado oscuros o luminosos, donde la lluvia o la nieve puedan golpear el objetivo de la cámara directamente. Para obtener más información sobre la instalación y el uso de la cámara PoE 4K 8 megapíxeles con detección de personas y vehículos RLC822A, visite support.reolink.co. RLC822A 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 RLC822A